...seguimos trabajando, al igual que nuestros agricultores, que no paran ni un momento para que podamos disfrutar todo el año de los buenos productos de la tierra. Nuestro destino de hoy nos lleva a la zona de la subpética cordobesa, donde desde hace ya muchos años se practica la agroecología, siendo un referente en toda Andalucía. Además de cultivar y comercializar numerosos alimentos de temporada, desde hace un tiempo están consiguiendo con gran éxito aprovechar el excedente del campo para elaborar conservas vegetales. Hoy nos vamos a Cabra, donde nos esperan Susana y María José para mostrarnos algunas de estas preparaciones. Estamos en subpética ecológica, somos una asociación que lleva más de 10 años de trayectoria, siempre apostando y defendiendo por la agricultura ecológica. Siempre hemos trabajado más el fresco, pero se nos había quedado un poco en la cabeza esa idea de que hay momentos, sobre todo en el verano, que hay una producción excesiva en los campos y los productores tenían que tirar mucho producto. Entonces empezamos a parejar la opción de por qué no montábamos nosotros una microconservera, una conservera chiquitita, para poder dar un plan B a todos esos tomates y esos productos que si no de otra forma se tenían que desechar. Así que bueno, empezó como un sueño, como una idea y nada, pues ya llevamos casi un año pudiendo elaborar aquí en nuestro obrador. Una de las ventajas de estas conservas es que las elaboran los propios productores y en esta temporada uno de los alimentos estrella es el tomate, que se cultiva en régimen ecológico. Vamos a ver qué variedades de tomates tienen y sobre todo, qué elaboraciones nos ofrecen. Nos llegan de nuestros productores directamente a la central y de la central ya nosotros los cogemos, vienen aquí y los traemos a nuestro obrador. Pesamos, lavamos, repasamos, deseleccionamos, descargarlo, tamizamos y ya pues se hace lo que es la elaboración que vayamos a hacer. Y además pues también en la central si hay excedente que sobre alguno de los productos cogemos nuestras setas en este caso, berenjenas, tomates y lo que hacemos es que nosotras lo deshidratamos. En temporada de tomates, nada mejor que conservarlo para el otoño-invierno. Pero además de este exquisito producto, también se preparan deliciosas mermeladas, tanto de frutas como de hortalizas y también diferentes encurtidos. Porque, todo hay que decirlo, en la subbética tenemos de todo. Pues aquí tenéis una muestra de la gran variedad de elaboraciones que hemos sacado y como tenemos la suerte de tener muchos productores y mucha variedad de producto, pues esto es un poquito lo que ha ido saliendo de este obrador, con mucho cariño y con muchas ganas. Según va entrando el producto, nosotras vamos viendo qué opción le podemos dar y más o menos esta es la gama que de momento nos ha salido. Las conservas de productos de temporada, que como en el caso que hemos visto hoy, se hacen de forma natural sin ningún tipo de aditivo, resultan una magnífica forma de poder disfrutar de todo el sabor de los productos frescos en cualquier momento del año. Y además, podemos utilizarlas para numerosas preparaciones. Como decía Brillant Sabarín, las conservas gastronómicamente detienen el ritmo de las estaciones.